Día Mundial de los Humedales, queremos hacer una campaña, un lanzamiento, una campaña especial en este tema de ayudar a cuidar nuestros humedales y en especial nuestro humedal de Gualillo. Buscamos múltiples maneras de cómo recolectar las colillas de Ciarrillo y encontramos que la más práctica es esto en materiales fáciles de hacer, PVC, todo en PVC, que mantenga tapas para que mantenga el aislado de la humedad. Entonces es un dispositivo fácil de hacer, que se va a fijar a los postes como aparecía allá en la imagen y un huequito muy pequeño exclusivamente para la colilla. ¿Por qué tan pequeño? Porque si lo hacemos un poco más grande, termina de paquetes de papas y otras cosas. La idea es que esto sea solo para colillas de Ciarrillo. Cada colilla que depositemos acá son 50 litros de agua que salvamos. Contamos hoy con el apoyo de la empresa municipal de acuerdos alcantarillados de Funza, EMAF. ¿Quién quiere patrocinar? Pues esperamos que los presidentes de Junta nos ayuden a cuidar los dispositivos y a empezar a socializar con la comunidad. Nuestro humedal es una pieza importante de nuestro ecosistema, es la estructura ecológica principal de nuestro sistema. El objetivo de nuestra campaña es generar conciencia a la población fumadora y de hacer entender cómo podemos hacer una disposición final de las colillas de cigarrillo. ¿Sabías que una sola corrilla de cigarrillo puede contaminar hasta 50 litros de agua? ¿Que solo una colilla de cigarrillo para poder degradarse dura o tarda hasta 25 años? La Personería Municipal de Funza ha desarrollado esta campaña para poder garantizar a la población una conciencia tanto ambiental como ciudadana. La Personería